30 capturas, establecimientos de comercio sellados e incautación de armas blancas y de fuego es el resultado de la toma nocturna a la localidad de Ciudad Bolívar. Camilo, buenas tardes. Usted acompañó a las autoridades. ¿Qué otras cosas encontraron en el recorrido? Rafael Televidentes, buenas tardes. Pues así como usted lo acaba de mencionar, nosotros estuvimos presentes en parte del operativo que se realizó el día de ayer en la localidad de Ciudad Bolívar, una de las siete zonas priorizadas por las autoridades debido al alto índice de violencia que se registra en la celebración del Día de la Madre. Entre otros resultados que se dejó este operativo, una chiquiteca fueron hallados 30 menores de edad. A continuación, todos los detalles. En el marco de la celebración del Día de la Madre, autoridades de Bogotá estuvieron presentes en siete zonas priorizadas, una de ellas, la localidad de Ciudad Bolívar. Informarle a toda la ciudadanía que en esta madrugada estamos acompañando a todos los ciudadanos que están de rumba acá en la localidad de Ciudad Bolívar para garantizar la convivencia, la seguridad de todos ellos. El barrio San Francisco fue uno de los puntos intervenidos. Allí varios vehículos fueron inmovilizados. Incluso un conductor intentó huir del lugar al notar la presencia de las autoridades. Hemos desplegado más de 400 hombres acá en la localidad, acompañando a todas las entidades del distrito para generar esos controles. Por otro lado, varios establecimientos fueron sellados debido a la presencia de menores de edad. Se han encontrado en esta primera parte de la localidad la participación de menores de edad en establecimientos abiertos al público en donde hay consumo de licor. En Meysen, 30 menores de edad fueron entregados a sus padres luego de ser hallados en una chiquiteca. Se interviene una chiquiteca y adicional a esto se aplican más de 30 comparenos a todas las personas que infringen la ley 1801. Por último, el sector conocido como Tres Esquinas también fue uno de los barrios priorizados en el despliegue de la policía. La intervención dejó como resultado más de 30 personas capturadas, 5 por orden judicial y el resto de capturas fueron en flagrancia por los delitos de hurto, lesiones personales, porte ilegal de armas, entre otros. En otras acciones realizadas por el comando nocturno se incautaron 120 dosis de estupefacientes, 59 armas blancas, dos traumáticas y un arma de fuego.